Después de lo acontecido con aplicación de la escala salarial, el regidor del Partido Acción Ciudadana dijo que la jerarca municipal Vera Corrales abusó de la confianza que le dieron los regidores. La razón, al incluir en el presupuesto ordinario esta nueva metodología, sin que el Consejo lo conociera antes. Araya mencionó en un comentario en Facebook que por medio del plebiscito revocatorio de mandato se quitó a un alcalde malo, pero que se dejó a una alcaldesa peor. Por esa razón, públicamente aprovechó para pedirle a la jerarca que renuncie a su puesto. Es que se ha venido trabajando en conjunto, pero abusó de la confianza. Abusó de la buena fe que se le tenía. Una persona joven que llegue y haga lo que no han hecho, alcaldes súper cuestionados como Rocibel o el mismo Mendieta, sinceramente lo que tiene que hacer es renunciar. Y yo quisiera aprovechar ahorita para pedirle a ver a Violeta Corrales que renuncie como alcaldesa que el acto que está cometiendo es inmoral y que devuelva el dinero que se le ha estado pagando además a los funcionarios. El regidor dijo que la alcaldesa se tomó potestades que no le corresponden al aplicar iniciando el año de una vez el nuevo modelo salarial. Araya indicó que en efecto el Consejo Municipal lo aprobó en el presupuesto, pero considera que fue una previsión, por lo que la funcionaria no tenía la potestad para que comenzara de una con aplicación. Según la Contraloría, si no hay un acuerdo del Consejo Expreso que autorice la aplicación de esa tabla, de ahí no se puede aplicar. Pero resulta que desde el primero de enero la señora se robó la potestad del Consejo y empezó a aplicar el percentil 50 sin autorización. Y ahí hay un prevaricato establecido. También se puede tipificar un fraude a la ley por el asunto de no entregar el presupuesto de manera física hacia el Consejo Municipal, sino únicamente digital, por el asunto de que, sencillamente sabiendo ellos que estaban esos ciento y resto de millones de más para salarios ahí escondidos, nunca dijeron nada. El concejal, cuando Vera Corrales asumió como alcaldesa, le brindó su confianza, la cual asegura que de su parte ya no la tiene y que de ahora en adelante analizará con lupa lo que presente. Yo a ella le tenía confianza, pero ya no más. O sea, ya las actuaciones y las situaciones en las que nos vemos ahorita rompieron completamente la relación. Yo no puedo volver a aprobar nada aquí sin antes haberlo estudiado unos tres meses. Así que vengan las modificaciones presupuestarias, vengan las licitaciones que vengan, vengan lo que vengan. Yo creo que sería una irresponsabilidad seguirle aprobando a Vera Violeta algo. Vea lo que está pasando con el presupuesto. Esa ligereza de ciento y resto de millones de colones. El regidor también fue enfático en criticar que para aumentar salario de esta manera sí hubo recursos, pero para proyectos urgentes en el cantón no hay. Gracias. Gracias.